Rochi y Silvana O mándame a decir cosas de ti mujer Porque te extraño Tuve toda la culpa de verte partir Pero quiero saber un poco más de ti Arrepentido estoy La tarde que te fuiste mucho te lloré Y cantando estos versos te lloro otra vez Y lloraré hasta que te vea regresar No volveré a tocar la guitarra igual Quiero cantar mil versos solo para ti amor mío Si yo supiera donde estás iría por ti Porque solo a tu lado quiero ser feliz Yo no te volveré a causar más dolor Te entregaría mi vida y el corazón Porque van mil noches de invierno y tengo mucho frío Mándame a decir que me extrañas Que también quieres volver conmigo Que en tus sueños también me encuentras Como yo siempre sueño contigo Que en tus sueños también me encuentras Como yo siempre sueño contigo Atrapa una paloma blanca Y mándame un mensaje en su pico Porque la soledad me mata Vuelve conmigo, vuelve conmigo Con mucho cariño Para Carlos Silva Y su querida Meche Ay que amor Para la niña Valentina Pérez En la puerta de Alcalá Caminando en la calle escucho la canción Que me cantabas para verme sonreír Y fui a buscarte No sabes a cuantas personas pregunté Y hasta en una oración a Dios le reclamé No pude hallarte Ay con las manos vacías sin saber de ti Tal vez quise arrancar tu recuerdo de mí Y sepultarlo por allá en un rincón Y con canciones borrar esta ilusión Que me hacen daño y poco a poco acaban con mi vida Me duele tanto el alma que no puedo más Regresa porque voy a amarte ya verás Ven a buscarme para endulzar mi ser Porque después de ti no habrá otra mujer Y con tus besos reina linda alegrarás mi vida Mándame a decir que me extrañas Que también quieres volver conmigo Que en tus sueños también me encuentras Como yo siempre sueño contigo Atrapa una paloma blanca Y mandame un mensaje en su pico Porque la soledad me mata Vuelve conmigo, vuelve conmigo Atrapa una paloma blanca Y mandame un mensaje en su pico Porque la soledad me mata Vuelve conmigo, vuelve conmigo Atrapa una paloma blanca Y mandame un mensaje en su pico Porque la soledad me mata Vuelve conmigo, vuelve conmigo Vuelve conmigo, vuelve conmigo Vuelve conmigo, vuelve conmigo ¡Suscríbete al canal!